Estoy en el parque de Sturgat. ¡Precioso! ¡Qué bonito! Hoy es 17 de mayo del 2017. Voy a ver si me hago fotos. Besitos. ¿Desde Sturgat con amor? ¿Cuánto verde? Me encanta. ¡Hay patos! ¡Hay patos! Bueno, voy a seguir haciéndome fotitos. Me encanta. Un día precioso de sol. ¡Suscríbete al canal!